Se recuerda en Guatemala, un huevo para cuatro, un queso hermano Juan para tres almuerzos, un pedacito el lunes, otro pedacito el miércoles y otro pedacito el viernes, un queso de diez quetzales era para tres almuerzos y aquí a la basura. Se fueron los amenes, hoy ustedes están bendecidos, aquí hay mujeres que cuando salieron de Guatemala lo que conocían era el calzado marca Chicote. Ahora la marca de su calzado es Michael Cross, algo así hermano no mucho le hago yo a esa cosa. En Guatemala era una canasta de paja. En Guatemala era una canasta, hermanas como se dice en buen guiché, aquí bolsas Carolina Herrera, Gucci, Calvin Klein. Si yo fuera a revisar la casa de ustedes, hoy las mujeres no tienen un par de zapatos, tienen un armario completo de zapatos. Y aparte los que se compró ahorita, un par que usó ayer y otros dos de ahora, aparte de los zapatos del culto de la tarde y aparte los de la noche. Aunque no me digan, en Guatemala queridos hermanos, nunca usaron un traje como el que tienen hoy. En Guatemala no usaron un par de calcetines como el que tienen hoy. No voy a mencionar ya más nombres de empresas porque al fin y al cabo ni me dan diezmo ni me dan ofrenda por estar haciendo publicidad. Hermanos, Dios le dice a Israel, te puedes olvidar de mí cuando la vida presente se caracteriza de abundancia. La causa, hermano, la razón del olvido y la abundancia de la vida presente por la causa de los mismos dones que Él nos ha dado. Cuando las manos están llenas, cuando las manos tienen abundancia, podemos olvidar lo que hemos aprendido durante 40 años. El pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto. Pero ellos estaban a punto de establecerse en localidades permanentes. Se asentarían en ciudades y se acomodarían en casas llenas de todo bien. Así, ya no, hermanos, andarían ellos por los inhóspitos desiertos, con escasez, con hambre y con sed. Sino que ahora disfrutarían de mansiones convenientemente edificados, amueblados, tierra de huertos, campos bien plantados. Y todo ello de pura gracia y obra de Dios. Ahora el pueblo de Israel empezaría a acumular riquezas. Serían saciados sus ganados, ovejas, camellos. Serían más vigorosos y aún más fuertes. Ahora acumularían riquezas y fácilmente se podrían olvidar de Dios. Hermana Micaela, hermanos que estamos acá y con esto voy terminando. Hay una verdad esta noche. Cuando se tiene poco, vivimos dependiendo de Dios. En Guatemala no tenías los dólares que hoy tienes acá. Pero en Guatemala buscabas a Dios en ayuno, oración y vigilia. Cuando no teníamos nada, nos arrodillábamos. Íbamos a los montes, a los cerros. Éramos fieles en los cultos. Hermana Micaela, roger tatzich, plástica, shab, cot paraguas, hermana Micaela, hermana Marta, hermano Juan, ¿Te recuerdas que no tenías nada? Tenías una vida humilde, vivías precariedades, vivías en tremendas necesidades. Tu dependencia, mi dependencia de Dios, hermanos, era algo impresionante. Mucha gente antes de salir de Guatemala le hizo promesa a Dios. Pero esas promesas, estando en el desierto, a punto de morir, otros a punto de retroceder. Porque el camino era duro, porque no llegaban. Le dijeron a Dios, Señor si me das esta oportunidad de llegar a Estados Unidos. Te voy a servir, te voy a buscar, te voy a amar. ¿Dónde está tu promesa ahora? ¿Dónde se quedó lo que le dijiste a Dios? Hermanos, cuando se tiene una casa grande, cuando se tiene un buen carro, cuando se tiene una cuenta bancaria, podemos olvidarnos de Dios. De ahí que el profeta Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos hay ahora mismo, hermanos? Están en las iglesias, están en las congregaciones, pero solo el cascarón está ahí. Porque su corazón ya no está con Dios, ya se olvidaron de Dios. Hermano, hermana que estás aquí en esta noche, quiero decirte que dura consecuencia es para el pueblo que se olvida de Dios.